América vs Atlas donde se podrá estar viendo este partidazo perteneciente a la Liga MX Femenina o la Liga MX Femenil y que para el día de hoy 14 de agosto del 2023 tendremos un tremendo encuentro pues ponte cómodo y en este vídeo vamos a conocer todos los detalles recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo es de mencionar que el Atlas y el América siguen apostando todo en esta Liga MX Femenil para poder seguir acumulando puntos particularmente el América se encuentra en la posición número 3 con 12 puntos en total mientras que el Atlas se encuentra en la posición número 14 con 3 puntos en total efectivamente el Atlas y el América de la Liga MX Femenil se estarán viendo las caras este lunes 14 de agosto del 2023 en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 9 y 6 de la noche para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 10 y 6 de la noche para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 11 y 6 de la noche para Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 y 6 de la mañana y para España a las 5 y 6 de la mañana del día siguiente de igual forma ya sabiendo este dato curioso y los horarios ¿dónde se puede estar viendo? este partido entre el Atlas y el América de la Liga MX Femenil lo podrás estar viendo por la transmisión de Phosphor en vivo y en directo ¿y tú qué opinas? ¿quién crees que vaya a ganar este encuentro? pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti ¡gay! Gracias por ver el video.